que va a sacar Alberto Fernández. Diez minutos para las nueve de la mañana, Flor Alcorta. Sí, María, ayer me preocupó una situación que vivimos al aire. Yo me preocupo mucho por tu imagen, viste, que soy tu manager, te metí en un reality. Y resulta que... Te metí en un reality, dice. Sí, bueno, soy tu cópola, si querés. Entonces, bueno, resulta que ayer hablábamos de esto cuando... Trolear se llama, ¿no? Cuando la gente trolea a los famosos, haciéndolos pisar el parito con ciertos chistes. ¿Te acuerdas que les pasó esto a vos locos con un juego de palabras ayer? Sí, sí. Saludos desde Lomas Turbas. Y yo no sé dónde quedan Lomas Turbas. Lomas Turbas. Y vos dijiste ayer al aire, dijiste, María, yo no sé si podría darme cuenta. Entonces dijimos, armémosle una lista de posibles nombres que llamen al programa para que María no caiga y no se alarma reír después en los programas de archivo. Léete los nombres de las personas que podían dejarnos mensajes, María. Saludos de Anaconda. 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 ¿Qué más? Vamos, María. María, dale que te puede pasar para cogerte. No. No. Paco, saludos. No, no. Devoradora de cabezas. ¿Cómo, cómo? Devoradora de cabezas. Este es casi ingenuo. Claro. Este se armando este banquito, sí. No, espérate, chicos, es una felación. Sigamos. Ah, pues, ¿eh? ¡Epa! Ah, fue por eso, bien. Sigamos, sigamos. Bien. Moni Cagalindo. Moni Cagalindo. No se le ocurre. Está bueno. Ese me gusta, eh. Ese es catológico. Moni Cagalindo. Ese me gusta. Cagalindo. Ahí está. Ese me gustó, eh. Ese puede entrar tranquilísimo, María María. Ese está bien, eh. Muy peligroso. ¿Patito el hombro? No, Pati está al hombro. Patita el hombro. Claro. María, pose sexual. Patita el hombro. Dolores del ano. Claro. Ah, no. No. Pato Carlos Bustos. Pato Carlos Bustos. Sebelinda Parada. ¡No! ¡No! ¡Existe! 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 Sebelinda Parada se lo han hecho mucha gente. Y la última, la última un saludo grupal. ¿Ven a hacer todo yo? Sí, María, porque sos la que está en juego acá. Claro. O sea, esto es para desarrollar un sistema de alerta temprana y cuando vienen estos mensajes yo decir otra cosa. Estás alerta y no te puedan trolear. Y saber que no los tengo que leer. Sí, o al menos darte cuenta al toque y decir no caí, no caí. Vamos con la última porque esta es muy fácil de caer y es la peor de todas. Dale, anímate. Saludos para Micho... Saludos para Micho, Tito, Gordo, Negro y Cabe... No, no. No, no. Con Sebelinda. Amigo de Sebelinda. ¿O es un derrape? ¿Y por qué me presto yo para esto? O sea, mi principal pregunta es por qué estoy yo... ¿Por qué me presto a esto? Porque no queremos que quede esa expuesta como Cecilia Boloco que ahora se la vas a reír de todo el continente sudamericano. Yo te aseguro que Mónica Galindo existe. Existe. Sin duda existe una Mónica Galindo. Es verdad. Le mandamos un beso que debe estar escuchando. Sebelinda. Si buscás en el baño ahora. Esa, olvídate. Ocho minutos para las nueve de la mañana. Entrá en nuestro Instagram, arroba de acá en más. Ok, participá de los sorteos que tenemos esta semana. Un voucher de 5 mil pesos de Farmacia Selma y kilos de helado Volta. Tenés que buscar los últimos posteos en nuestra cuenta de Instagram, arroba de acá en más. Ok, escribir ahí para participar por los premios.